800.000 suscriptores Wow Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a un vídeo más para mi canal De verdad, muchísimas gracias a todos por el apoyo que recibo el canal Diariamente, muchísimas gracias a todos por los 800.000 suscriptores Es increíble, o sea, cada vez creemos más rápido Cada vez, eh, cada vez No sé, tío, cada vez recibo más apoyo Y lo único que hago es intentar hacer los mejores vídeos posibles De verdad, de corazón, sois una maldita familia Me habéis visto crecer, o sea, ya lo puedo decir El otro día lo estuve pensando y dije, es que llevo haciendo vídeos Desde que tengo 16 años y ahora mismo tengo 21 O sea, que cojones, eh, he crecido En casi toda mi adolescencia la he pasado haciendo vídeos Y me habéis visto, eh, crecer Jugando a un montón de videojuegos, haciendo un montón de cosas Y estáis ahí Y mi canal de YouTube es casi como un diario Hay gente que escribe diario a mano Y yo lo escribo haciendo putos vídeos Es que es increíble Cuando, el otro día me puse a ver vídeos antiguos míos Y la verdad es que el cambio que he hecho En cuanto a comentar En cuanto incluso a A la voz un poco Antes tenía la voz casi como más ronca Y ahora no la tengo nada ronca La tengo casi aguda, me cago en la cona No sé, es maravilloso O sea, es maravilloso Ya fuera, fuera de que tenga 800.000 suscriptores Que evidentemente, o sea, os debo prácticamente todo Esto es mi trabajo, es mi maldito sueño O sea, en mi vida Cuando empecé en YouTube pensaba que iba a poder vivir de ello De hecho, hice vídeos de que nunca iba a poder vivir de YouTube Y fijaos ahora Tengo 800.000 suscriptores Tengo 20 millones de visitas al mes Y evidentemente eso se traduce en una cifra de dinero Que me da para vivir Y me da para ir bastante bien Tengo que ser consciente O sea, supongo que todo el mundo ya lo sabrá Hay mucha gente con menos suscriptores que yo Y que trabaja de esto Y mucha más gente con más suscriptores que yo Y que también trabaja de esto Y la verdad es que os debo prácticamente todo En mi vida pensé que jugando a Pokémon Y sin saberme la tabla de tipos Iba a llegar hasta donde he llegado Que este sea el canal de Pokémon Aunque sabéis que no me gusta llamarme el primer canal de Pokémon de España O bueno, ya del mundo Número uno Sabéis que no me gusta porque Mi canal, aunque es Pokémon También hay otras cosas Hay vlogs, hay vídeos random Hay, 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 hay Fola Digamos que en mi canal hay Fola Porque juego lo que me da la gana Y juego lo que me apetezca en ese maldito momento Si no me apetece jugar Pokémon Dejaré de subir Pokémon Y si me apetece jugar otras cosas Pues jugar otras cosas Como he estado jugando Mario Maker este mes O si sale un juego random Y me apetece jugar ese juego random Pues lo grabo Y no sé Normalmente siempre tiene buen apoyo Todos esos vídeos La verdad es que somos como una familia, tío Yo cuando leo los comentarios Y veo que hay gente que se Se contesta los unos al otro Etcétera, etcétera Es como guau Yo subo el vídeo Y vosotros Es que también fripo Porque hay gente que A las 4 de la tarde Está dándole al F5 a mi canal Para que suba ya el vídeo Lo cual es increíble Es que antes de subir el El otro día El otro día subí por Instagram Cuando subí la primera parte De Pokémon Rubemega Random Que la ve Justo cuando se pusieron Las 4 de la tarde Y fui a darle al F5 Para ver la gente Que estaba esperando Que fueran las 4 Para empezar a ver la serie Increíble, tío Increíble En 2 segundos Tenía ya 100 likes Luego le volví a darle al F5 Tenía 200 likes Le volví a darle al F5 Tenía 500 likes Y eso que Y eso que Sabéis que Tarda unos cuantos minutos En subirse a la feed De YouTube O sea que Había gente que estaba esperando En mi canal Para que subiera ya Ese maldito vídeo Y lo cual O sea Es que estoy Eternamente agradecido A vosotros De verdad Es que Es putamente mágico Todo lo que me está pasando Últimamente Este año Estos dos años Llevo trabajando en esto Dos años Bueno Si acabo de cumplir Dos malditos años La verdad De hecho Hoy no Casi Más o menos Aproximadamente Hoy ya Bueno Hace unos días Más o menos Hace dos años En 2014 Me di cuenta De que podía vivir de esto Y Y sigo aquí Sigo aquí La verdad es que Bueno Ya lo dije en su momento Fue un tren Que fue en plan O poder Seguir estudiando O poder dedicarme A lo que me gustaba Que era en ese momento YouTube Y cogí creo Y ahora si puedo decirlo Con total seguridad Que cogí el tren El tren adecuado De verdad Muchísimas gracias a todos Por los 800.000 suscriptores No se cuando llegaremos Al millón Quizá antes de verano Quizá en verano No tengo ni idea Pero De corazón Hermanos Muchísimas Pero que muchísimas gracias Espero que estéis ahí Por más tiempo No se cuanto Hay gente que se aburrirá Hay gente que viene Todos los días nueva No se hasta cuando Pero espero que El momento en el que estéis En mi canal Por lo menos Os sirva de olvidaros De los problemas que tengáis Y Y paséis un momento divertido O no tan divertido Porque a lo mejor Se me mueren los Pokémon Aunque bueno Si se me mueren los Pokémon También son momentos divertidos Hay gente que le gusta Que se me mueran mis Pokémon Vale me cago en la cona No se chicos De verdad No se que más deciros Muchísimas gracias a todos No se que hacer Por los 800.000 suscriptores No se que especial hacer No se que hacer por los 900.000 Porque cada vez llegamos más rápido Y tampoco se que hacer por el millón O sea Tengo que pensarlo Me cago en la cona En fin Ya está No quiero decir más cosas Porque al final me voy a repetir Y puede que no os guste este tema De verdad De corazón Muchísimas gracias Por estar ahí Y nos vemos mañana con más Y con fuerza Un saludo folanos ¡Adiós!